a predicar poco, pero voy a rogar que usted ponga un poquito de su atención. Vamos a ser bien breves, amén, para poderlo ir a las cinco. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo. El capítulo número nueve y el versículo veintisiete. Bendito sea el nombre del Señor, se pone sobre sus pies cuando lo tenga. Mateo capítulo nueve, versículo veintisiete al treinta y uno. Gloria a Dios. Quisiera saber, hermanos, si alguien los visita por primera vez, puede levantar su mano. Gloria a Dios. ¿Quién más, hermanos? Ahí tenemos una, dos. Bienvenido a este lugar. La iglesia le da la bienvenida a mis hermanos que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos los amigos, sean bienvenidos hermanos, sean bienvenidas a la iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasando a Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos y diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de aquellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirá que nadie lo sepa, pero saliendo ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Pueden tomar su asiento. Hermanos, cuando hay este tipo de celebración, hermano, donde un hermano o una hermana tiene algo que agradecerle a Dios, realmente yo me pongo bien contento. Quizás todos los deberíamos de sentir contentos, hermanos, no porque los vayan a dar comida, sino porque la misericordia de Dios está con nuestro hermano o hermana. Porque si bien es cierto, hermanos, necesitamos, hermanos, alimentarlo físicamente y gloria a Dios si los van a dar refrigerio. Va a haber, hermano. Ah, va a haber comidita. Más contentos estamos, hermanos. Amén. Ah, ah, pues no están contentos. Ah, pues no los de, hermanos. Sí, hermanos, los ponemos contentos. Es que la verdad, hermanos, es que mire, la misericordia de Dios es grande. Pero cuando leemos, hermanos, este pasaje de la Biblia, hay muchas cosas, decía un hermano por ahí, que decir de todos los pasajes de la Biblia. Pero realmente vamos a ser enfáticos y quiero mencionar algunos de este pasaje, hermanos, porque el tiempo va corriendo. También tenemos hambre, unos tienen sueños. Los que vinieron a la vigilia ayer, yo no pude estar. Que Dios me perdone. Pero aquí estamos hoy, hermanos. Entonces, hermanos, cuando leemos este pasaje de la Biblia, hermanos, vemos de que Dios, hermanos, en su gran misericordia, llegó, hermanos, y hizo un milagro con estos dos hombres. Pero lo que quiero tocar, hermanos, principalmente es, hermanos, en esta tarde, es que cuando hay este tipo de celebraciones, mencionaba en particular que son acciones de gracia, me alegra más, hermanos, cuando empiezo a escuchar a la hermana o al hermano que está celebrando la acción de gracia, hermanos, de ver la maravilla que Dios ha hecho. De ver, hermanos, de que a pesar de las dificultades, a pesar, hermanos, de que quizás han llorado, de que quizás, hermanos, se han sentido atribulados por momentos, están aquí al frente diciendo que el Señor es grande en misericordia y Él ha dado una respuesta. Y es que así deberíamos de ser todos, hermanos, deberíamos de saber de que Dios es supremo, de que Dios tiene poder, de que Dios tiene misericordia y que por eso mismo nosotros no deberemos callar, hermanos, lo que Dios hace en nuestra vida. Y fíjense, hermanos, que cuando yo veo la historia en estos pasajes que acabamos de leer y eso quería mencionar más que todo, hay tres puntos importantes, hermanos, que yo quiero destacar en esta tarde. La primera es la fe de los ciegos. La segunda, saber de que Dios es un Dios supremo, un Dios todopoderoso y sobre todo tuvo misericordia, es un Dios misericordioso con cada uno de nosotros. Pero sobre todo, hermanos, quiero tocar de que no debemos quedarnos callados ante las maravillas de Dios. Y entonces, en el pasaje 27 dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Quisiera, hermanos, recalcar eso que dice hijos de David, es porque viene la descendencia de Jesús y por eso le llamaban hijos de David. Con respecto al significado, hijo de David, usted lo puede encontrar allí mismo, en Mateo 1.1. Lo vamos a leer, hermanos, quizás para algo rápido, hermanos, porque Mateo 1.1. Y dice la palabra del Señor, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está, la genealogía de Jesucristo. Con respecto a eso, hermanos, pues yo pienso de que menciona cuando estos ciegos le dicen, hijo de David y exclaman tener misericordia, se están refiriendo a aquel, hermanos, que vino, que es Dios, hermanos, y que todavía está con nosotros. Entonces, hermanos, yo me pongo a pensar de que quizás muchos de nosotros, hermanos, muchas veces nos hemos encontrado en una situación tan difícil que quizás los hemos puesto a gritarle al Señor con nuestro corazón, hijo de David, Señor mío, Tú, oh Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi esposa, ten misericordia de mi esposo, y hemos exclamado, hermanos, pidiendo auxilio, una voz, hermanos, clamando auxilio, clamando misericordia de Dios, porque estamos pasando quizás momentos difíciles. Así estos ciegos estaban bien escuchados de Jesús, que Él hacía milagros, y ellos estaban pasando un momento donde no tenían los ojos abiertos, hermanos, no podían ver, quizás sí tenían los ojos abiertos, pero no podían ver, hermanos, quizás ellos estaban en oscuridad. Y porque dice que estaban ciegos, y un ciego no ve, no ve si es verde, no ve si es azul, no ve, va tocando con el tacto, va tocando con su bordón, hermanos, y quizás así caminaban, yo no lo sé, pero ahora en día vemos de que así caminan, o quizás iban agarrados de las paredes, y quizás con el tacto tocando, hermanos, hasta llegar donde ellos querían ir, o quizás alguna persona los movía. Pero lo que me llama la atención es que ellos los siguieron. Imagínense, yo me pongo a pensar, ¿cómo supieron de que Jesús era el que pasaba por ahí? Dice, hermanos, si leemos la vida de Jesús, de que a él llegó un momento donde lo seguía la multitud, y gritaban, ahí viene Jesús, aquel que levanta, hermanos, a los muertos, aquel que le da, hermanos, la vista a los ciegos, aquel, hermano, que levanta del lecho a los enfermos, aquel, hermano, que cuando uno se siente decaído, él lo levanta. Quizás, hermanos, ellos empezaron, porque decían que eran ciegos, pero no sordos, ellos empezaron a escuchar que Jesús pasaba por ahí. Y ellos exclamaron y gritaron que tuviera misericordia de ellos. ¿Cuántos hermanos de nosotros, cuando estamos en medio de una tribulación, hermanos, los encontramos en una situación difícil y le pedimos a Dios misericordia, que los ayude, hermanos? Pocos. Pocos. Gloria a Cristo. Pero déjeme decirle que Él es el único que le puede ayudar. Porque a veces la mirada de nosotros está puesta en el hombre. Porque a veces, hermanos, la mirada de nosotros está puesta en un hermano. Porque a veces la mirada de nosotros está puesta en un profeta. Y eso, hermanos, debemos saberlo de que no debe de ser así. Tenemos nuestra vista, tiene que estar siempre, y nuestra fe y nuestra confianza puesta en aquel que derramó su sangre por usted y por mí, que tiene poder para darle vida a los muertos. En Él tenemos que tener nuestra confianza. Y a su nombre, hermanos, están despiertos. ¡Qué bueno! Entonces, hermanos, cuando empezamos a ver eso de que estos ciegos dicen que se fueron y le dijeron, ten misericordia de nosotros, hijos de David, se referían a Jesús. Yo no sé si los amigos, hermanos, alguna vez han tenido situación difícil. Quizás muchas veces, y quizás a veces se han acordado de Jesús y le han dicho, Señor, guárdeme, Señor, ayúdeme. Y Dios en su misericordia lo ha hecho. Porque esto no es solo con los cristianos, hermanos. Esto también es con los amigos. Dios ha inclinado su oído, hermanos, para escuchar la voz de aquel que pide auxilio. Pero también quiero decirle, hermanos, a los amigos, de que también debemos de seguir, oiga cómo dice, pasando el versículo 27, pasando Jesús de ahí, siguiendo, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, oiga bien, ahí hay una palabra fundamental, le siguieron. Pero muchas veces, hermanos, buscamos el favor de Dios a los amigos. Dios le da una y otra y otra y otra vez. Y los olvidamos, hermanos. No seguimos a Cristo. Queremos seguir lo que a nosotros nos gusta. Y, hermanos, allí es donde Dios empieza, hermanos, a ponerle circunstancias y dificultades para que los acordemos siempre. Que hay uno que los ha ayudado y que está dispuesto, hermanos, a seguirlos ayudando, amigo, y que está dispuesto a que cuando usted se encuentre en necesidad el darle la mano es aquel que pagó en la cruz del Calvario por su vida, por sus pecados y por lo mío. Él está aquí esta tarde y quiere salvar a los amigos y quiere darle vida y quiere llevarlos a una morada celestial donde vamos a estar usted y yo si seguimos firmes, hermanos, y a tu nombre. Quizás, hermanos, los amigos están ciegos todavía. Y también algunos cristianos. Porque a veces, hermanos, decimos seguir a Jesús y estamos vendados. Y eso no debe de ser así, hermanos. Si Él los ha dado y los ha llamado de la oscuridad a luz, nosotros tenemos que ser luz y tenemos que ver claramente, hermanos, por dónde vamos caminando. Tal vez los amigos no porque todavía no han sido rota esa venda que tienen, pero Él es poderoso para podérsela quitar esta tarde. ¿Cuántas veces, amigo, has encontrado en una situación difícil? ¿Cuántas veces le has pedido al Señor que te ayude y Él ha estado ahí? Y si estás aquí no es casualidad, es porque a Él le place que estés aquí escuchándolo. Y a su nombre, hermanos. Bien. Otro punto, hermanos, que me gustaría tocar, hermanos, es que Dios es bueno y en su misericordia Él los sana. Él, hermano, puede sanar toda enfermedad. Yo no sé cuánto tiempo ya usted sufriendo y vivo repitiendo eso, pero siga adelante, sígale pidiendo misericordia. Él a su tiempo va a actuar. Había profetas que mencionaban de que venía uno que sanaría, que levantaría a los muertos y nosotros lo conocemos. Y a ese tiempo llegó, al tiempo de, cuando, al tiempo de, cuando narra Mateo, hermanos, de que Jesús nació y luego creció y empezó su ministerio y empezó a ser grande, maravilla. A ese tiempo llegó y no le estoy mintiendo. Vamos a Isaías 35, 5 y 6. Búsquelo. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Isaías 35, 5 y 6. ¿Lo entendemos, hermanos? ¡Qué bueno es el Señor! Dice la palabra de Dios, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así es, hermano. Ya había alguien que había mencionado que este hombre iba a venir, que este hombre iba a ser el que iba a estar, hermanos, con nosotros. Él estuvo, sigue estando con cada uno de nosotros. Sigue estando con los amigos, sigue estando con usted y conmigo porque contamos con vida. Porque aún, hermanos, estamos con vida. Porque aún, hermanos, quizás en la desobediencia que tengamos en la venda que tenemos y no vemos, hermanos, por dónde andamos y no queremos, hermanos, obedecer a Cristo. Él ha tenido misericordia como ha tenido con mi hermana para poder celebrar momentos quizás duros ha pasado, pero Él ha estado ahí diciéndole aquí estoy contigo, hija, como le ha dicho a usted en muchas ocasiones, aquí estoy contigo y lo ha consolado y le ha dicho no vuelvas atrás porque yo voy a estar contigo hasta que yo venga hasta el fin del mundo. Y a su nombre, Él está con nosotros y puede estar con los amigos esta tarde también. Él es un caballero poderoso, Él toca la puerta y Él está tocando tu puerta, Él está tocando tu puerta amigo esta tarde y quiero decirte que Él quiere darte vida y vida en abundancia, quiere curarte como sanó a estos ciegos. Vamos, hermanos, a ver el versículo 28-29 y dice de Mateo 9 28-29 y llegando a la casa vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo ¿creéis que puedo hacer esto? preguntó. Ellos dijeron sí Señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe o sea hecho. Punto importante la fe la fe hermanos es lo que todo cristiano debemos de tener la fe hermanos es por la cual somos salvos dice la Biblia la fe hermanos es la que mueve montañas y lo sana la fe es la que puede hermanos hacer muchas cosas es la que puede mover la mano de Dios la fe suya es la que puede derramar la gloria de Dios sobre usted y sobre su problema la fe y es importante hermanos tener fe porque sin fe dice la palabra no podemos agradar al Señor ¿cuántos de aquí queremos agradar a Dios? mire hermanos pero debemos un montón de acciones de gracia y porque nos falla la fe hermanos hay señores que no tengo si tuviéramos fe dice que moveríamos montañas y quizás lo falta y no solo a usted también a mí quizás pero eso hermanos es lo que debemos buscar porque la fe es un don hermanos de Dios hay personas que tienen ese don de la fe que saben esperar hermanos en Dios y nosotros también debemos esperar en Dios porque Él es bueno con cada uno de nosotros porque Él hermanos se mueve ¿cuánto tiempo pasamos hermanos? solo Dios conoce hermanos nuestra vida solo Dios conoce nuestro pensamiento y lo que sufrimos solo Dios lo conoce pero Él es el consolador hermanos Él es el que está ahí dándole la mano cada día hermanos porque a pesar que nosotros no le contemos a nadie lo que sufrimos a pesar hermanos que solo lloremos Él está atento a escuchar y a ver esas lágrimas que usted ha derramado y decirle hijo mío no te preocupes porque yo estoy contigo y a su nombre Él está con nosotros hermanos tenemos un Dios poderoso yo no sé si usted se alegra pero hay un Dios poderoso que está con usted y conmigo en las pruebas y las dificultades Él nos ayuda porque Él nos ha dado promesas grandes para que nosotros sepamos esperar en Jesucristo aleluya y a su nombre no importa lo que esté pasando allí está Dios con usted no importa amigo lo que esté viviendo allí está Dios con usted no importa amigo que usted diga no voy a poder si Dios está con usted usted va a poder porque Él todo lo puede porque lejos de Él no podemos hacer nada pero con Él somos más que vencedores dice la palabra del Señor y bendito Dios por la familia que celebra por toda la iglesia porque son nuestra familia también ¿cuántos lo creen? aunque no lo conozcamos bien a ellos pero si están en Cristo Jesús son parte de nuestra familia como cada uno de todos los que están aquí invitados hermanos porque hay alguien que murió por ellos y por nosotros y esa sangre los une en familia amén entonces hermanos dice que Jesús le preguntó ¿creen que puedo hacer esto? y a él le contestaron sí había fe y quizás muchos se preguntan ¿será que puedo? ¿será que voy a poder sobrellevar lo que estoy viviendo? quizás los amigos preguntan ¿será que sí voy a poder ser un buen cristiano? sí va a poder si tiene a Cristo y podemos si tenemos a Cristo y dice que él tocó los ojos de estos hombres y fueron sanados bien hermanos en el versículo 30 y 31 habla del siguiente aspecto pero antes de pasar ahí hermanos debemos de saber que los milagros y la curación de Jesús hermanos siempre ha sido basada en la fe vamos a ir rápidamente a Mateo 9 2 ahí cerquita estamos hermanos Mateos 9 2 y sucedió que trajeron a un paralítico tendido sobre una cama y al verlo Jesús y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico te animo hijo tus pecados te son perdonados así mismo es con nosotros así mismo es con el amigo que está esta tarde aquí tú quieres recibir a Cristo tú tienes fe de que Dios puede cambiar tu vida tus pecados van a ser perdonados él está tocando tu corazón y sólo quiere que tú abras esa puerta y para los que somos cristianos sabemos de que la fe es fundamental para caminar en esta vida versículos 30 y 31 gloria a Dios 9 Mateo 9 30 y 31 para que no los perdamos y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús le rogó rigurosamente diciendo mira que nadie lo sepa pero saliendo de ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra hermanos Jesús conocía de que ellos no le iban a hacer caso Jesús conocía porque él conoce los pensamientos dice la Biblia que cuando murmuraban cuando en la multitud murmuraban él conocía los pensamientos de cada uno y lo que decían y muchas veces lo reprendían pero él sabía hermanos de que de que ellos no le iban a hacer caso ¿sabe por qué? no porque fueran chismosos como algunos de nosotros no hermanos porque les picaba la lengua hermanos por andar diciendo ¿sabe qué era? era que la gloria de Dios la habían visto ellos con sus ojos después de no ver nada ellos miraban lo que Jesús había hecho y a eso hermanos usted y yo no los tenemos que callar tenemos que decir siempre Jesús es grande 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 porque él es grande la gloria y la honra sea para Jesús así es ¿sabe por qué ellos hermanos no se podían callar? porque era grande lo que Jesús había hecho en la vida de ellos hermanos y cuando venimos a una acción de gracia y empezamos hermanos a agradecerle a Dios usted que está agradecido con el Señor por todo lo que él ha hecho con usted usted no debe de callar usted debe de hablar de Jesús y decir Dios ha hecho muchas cosas grandes en mi vida porque ¿sabe por qué hermanos? porque ahora hermanos hoy en día nadie quiere hablar de Dios le da pena y Dios sigue obrando y obrando y obrando en su vida y en la mía y Dios sigue obrando y sigue sanándolo y sigue levantándolo y sigue poniendo esa coraza sobre usted y sobre sus hijos y sigue poniendo esa coraza sobre todo y él está dándonos cada día la bendición de él pero nosotros hermanos muchas veces no hablamos de esa de esa grandeza de Jesús con nosotros no hablamos de su misericordia no hablamos de la oportunidad que él nos ha dado cada día de vivir sino que en vez de eso y agradecerle al Señor nos ponemos a hablar otras cosas que no traen ningún fundamento para nuestra vida cristiana debemos cambiar hermanos y empezar a decir de que aquel que derramó la sangre en aquella cruz es el que vive en nuestro corazón vive y permanece para siempre porque él no puede ser burlado y todos los que en él creen dicen que van a ser salvos gloria a Jesús en su nombre gloria dejemos hermanos ya de vivir una vida vana pongamos la fe en Dios hablemos de Cristo digamos lo que él ha hecho en nuestra vida y vamos hermanos no a recibir gloria de hombre sino de aquel hermano de que toda la gloria se merece aquí nos buscamos hermanos de que el hermano el pastor diga de que yo soy o que predico bonito o que yo danzo bonito o que yo hablo en lengua bonito no hermanos si la gloria ya es de Dios nosotros aquí estamos por misericordia usted y yo estamos por misericordia y si hablamos de esta palabra es por pura misericordia de Dios y si usted profetiza es por pura misericordia de Dios y si usted está en esa siña es por pura misericordia de Dios y si usted amigo está en este lugar es por pura misericordia de Dios porque él quiere hacer un trato hoy esta tarde en tu vida y a su nombre él quiere salvarte él quiere que regreses a él él quiere darte vida él quiere tomar tu mano y ayudarte solo permítele a Dios que te ayude habla de la grandeza de Dios y así estarás predicando su palabra habla de la grandeza de Dios y estarás invitando a alguien que conozca a Cristo cuando oímos los testimonios me gozo en gran manera porque veo de que aquel Dios en el que hemos creído está con nosotros está con nosotros está con usted está conmigo está contigo amigo pero él quiere que rindas tu corazón a él que estás esperando que más quiere ver estamos en tiempos difíciles pero su misericordia aún está en esta tierra vamos a orar cierren sus ojos vamos a orar Dios es bueno Dios está con nosotros la iglesia ahora esta tarde gracias señor por tu misericordia gracias por los amigos gracias señor porque tú nos permites estar regocijándolo señor en esta acción de gracia gracias rey por tu misericordia con cada uno de mis hermanos gracias por mi hermana señor gracias así rápidamente los que no han aceptado a Cristo los amigos que no han aceptado a Cristo esta tarde él quiere ayudarte él quiere darte vida no endurezcas tu corazón él está aquí él quiere salvar tu alma yo quiero invitarlo que se ponga sobre su pie si quiere aceptar a Cristo esta tarde él quiere salvar vidas esta tarde quien es el valiente quien es la valiente quien es el valiente que quiere hacer ahora este pacto con Dios él quiere darte vida yo quiero invitar a los que no han aceptado a Cristo a los amigos que están en este lugar ven a él ven a él Cristo te llama él quiere ayudarte aquellos que le han fallado al Señor y se sienten mal con Dios y saben que están mal hoy es tu tiempo para que vengas a él ven a él ven a él Cristo está tocando tu corazón no resistas este llamado es el llamado de Jesús aquel que te ha ayudado siempre aquel que cuando ha derramado lágrimas ha estado contigo aquel que en tu soledad que él te ha comprendido él está aquí esta tarde hay fiesta en los cielos dice su palabra cuando un pecador se arrepiente